El uso de la tecnología antes no era tan presente como ahora pero una vez que conocimos el pilotaje de tecnología centrada en la persona vimos que era una oportunidad para seguir avanzando y seguir conociendo más aplicaciones y siempre ha sido satisfactorio porque no tiene coche de uso simplemente usar su propio medio que todo el mundo tiene smartphone y ha sido adaptar su vida con la tecnología en aprona estamos usando dos aplicaciones que le están ayudando mucho en su día a día y la aplicación son mi meta que es una aplicación que le ayuda a llegar de un lugar a otro con refuerzos positivos tanto de voz como de imágenes para mí me gusta mucho mi meta para conseguir mi futuro para trabajar y ganar mucho dinero otra de las aplicaciones que estamos usando soy capaz en la que la usamos para que los participantes puedan ver vídeo tutoriales de cómo poder hacer una actividad concreta dentro de su puesto de trabajo el rol del profesional en este caso cambia ya que aunque perdemos un poco de tiempo a la hora de enseñar a la persona con discapacidad a usar esa aplicación o incluso el smartphone pues nos libera de tener que estar pendiente o estar físicamente dándole el apoyo directo al participante o la persona con discapacidad para poder dárselo a otras personas que lo necesitan en ese momento a ver me siento más tranquila porque ante ella que no me podía avisar ni dónde estaba yo no la podía localizar nada ahora ella me llama videollamada y siempre está estamos en control ahora soy independiente y estoy muy contenta a mí la nueva tecnología me encanta que puede ser una oportunidad para mi vida ahora mismo estoy formándome para trabajar de informático en las empresas de informática tenemos una población bastante sobre todo la más joven que está muy interesada en sobre todo en aprender a manejar todo el tema de pues redes sociales hacen muchos trabajos tenemos robótica el tema de las redes sociales y creo que les abren puertas también a nivel laboral porque hoy en día hay muchos trabajos que se basan sobre todo en esos temas el community mayor el ser influencer que está muy de moda claro que le puede abrir puertas laborales y aunque así no fuera simplemente por el hecho de aprender de sentirse bien y de hacer algo que hace pues mucha gente pues ya es bastante satisfactorio para él y para mí como padre tenemos ese empresario del 3d hacemos tazas por ejemplo una taza de color naranja por ejemplo y me quedó muy chula es muy profesional a mí me encantaría trabajar con empresas de 3d y de informático si ya lo sé ya te esperaste